Solo vi una pasar Solo vi una pasar No es cierto, ya está aquí La no, la no La romp... Está nada Ay, ay, ay Vienen, 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 vienen ¿Por arriba? Sí, sí, sí Por la cuada también Por la cuada también Y por la cuada también Retrozan un poquito, ¿no? Por la cuada también Tienen azul Abajo Tienes tan chile, chile En los edificios, en los edificios Les puedo dar Rompí a una Aquí está Voy, ¿eh? Voy en port Sí, vente, vente, vente Ya saca Cuidado, 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 cuidado Aquí Está nada ¿Bueno? ¿Puedo, Dani? ¿Puedes tomar el techo o no? La rompí Bueno, 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 bueno Eh... ¿Luteamos y vamos para acá? Vale, vale Ya tengo a alguien aquí, ¿eh? Oh, sí ¿Dónde? No la veo ¿Dónde? ¿Está abajo? Ya la maté Ah, nice ¡Miguel! ¡Mamá! No se escucha ¡Mamá! Ya sé que tenemos que destruirlos, Miguel Pero pues no manches Vamos, niñas, si se puede Si se puede Cayeron tarde Cayeron tarde Izaiza, voy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo no acá arriba Uno, Flesh, uno, Flesh La Valkyria Abajo Voy, 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 voy Están reviviendo Están reviviendo No tengo balas, pero avanza Me avanza Me avanza Tienes que ocupar a la regla Está mal, está mal Bueno, bueno Y vean a la regla, te fote, fote, fote Nos da muchísimo gusto verlas en acción Regálenos unas buenas eliminaciones Cuidado Abajo Bueno Soldear a alguien por la izquierda también le están disparando Una decisión bastante extraña Pero su equipo está ahí para apoyarla Sin embargo El otro equipo muy probablemente Solo en cuestión de tiempo Para que entren por esas puertas Se siente la tensión Se siente la presión Ahí estaba el equipo contrario No puedo, no puedo, no puedo Muerto, muerto, muerto Está acá, está acá la puerta Dani, vamos juntas Siento algo, siento algo Ya, ya, ya Viene otro team, viene otro team Ya, 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 ya Rápido, rápido, rápido Abajo 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 No No, me morí Me mando a la mierda Tiro Roto, roto Aquí Aquí Huracán Apex Es que se está cubriendo Es que se está cubriendo A su favor, Dani Pitch acaba de eliminar oficialmente a Nati Núñez Adiós Y hasta aquí llegó por primera vez Adiós Te daño, no te preocupes No No A ti tampoco te debería doler Oh, están acá afuera Mira, mira, mira Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Hay que ver a los 3-1 Ya Están arriba Están arriba Arriba, 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 si se ven, si se ven ¿Rota? ¿Splash? No la van a dejar en paz Equipo Rocket fue eliminado Bien dicho, Dika GG en un abrir y cerrar de ojos Ni siquiera nos dejaron cambiar de cámara Cuando ya, ya, ya no existía Sí, pero si me lo preguntas Se lo merece el promote, ¿no? O sea, sacaron a JSN Ahora mismo sacan al equipo Rocket Que es el top 1 y 2 Abajo Rota la van Muerta, muerta, muerta 1, 2, 3 Aquí lo tienes abajo Déjala que lo maten, ya, ya, ya ¡Tapta al Dani! ¡Vamos, el 1 vs 3! Bien, casi Dani, yo lo vi Buenísima Buena, buena Ellos llevamos 10 kills Nice Y además de eso, pelea también en Comando Center No, la neta, voy a oler Bueno, bueno, bueno La otra la tengo rota Necesito que me destien, pues lo que cojo un arma Hazle el coso Hazle el... No tengo, no tengo, no tengo Lo está comando La rompí, la rompí Abajo una Voy, voy, voy Yo estoy... Ah... Ya, 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 ya Venga, esa puntería Tev lo hiciste bastante bien Esa reacción de agarrarla de lado La jugadora no supo ni qué pasó ¿Volte? ¿Sí? Ahí está Niñas, cóbrame Niñas, cóbrame ¿No? ¿Está yo? ¿No lo que hice? ¿No? Es la 1, es la 1 Es la 2 Revivieron, 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 revivieron Cualquiera de los dos Podríamos ir, ¿eh? Flesh Hasta aquí Flesh No, aquí está otra Muerta, 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 muerta No, 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 no ¿No? Son dos Sí, sí No, no No es otro equipo Es el mismo Acá son dos Sí, por eso Es el mismo equipo Está Flesh Laura, ahí Son... Muerta, muerta, muerta Top 3 Rota, abajo Eh, pero yo Yo me siento feliz con nuestro cuarto lugar